Yo soy Rafael Carballos, soy investigador postdoctoral en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Sevilla. Formo parte de un equipo que lleva más de 10 años investigando sobre el tema de la educación inclusiva en la enseñanza superior y más concretamente sobre la inclusión de estudiantes con diversidad funcional en la universidad. Actualmente estamos desarrollando un proyecto en el que pretendemos identificar y analizar los factores de éxito personales y contextuales que hacen que los estudiantes con diversidad funcional tengan éxito en la universidad y finalicen sus estudios.